¡Suscríbete al canal! Muchos desafíos Está de puta madre Voy a jugar en medio No voy a jugar en difícil Ni en fácil Lo dicho Somos Adalia de volador No puedes derrotar al grupo Vale Encuentra al vigilante A ver, teníamos una patada Vale, esto era la demo igualmente, ¿no? Escúchame, sin mucha complicación Vámonos de aquí ¿Cómo corría? Ah, qué cómodo Uy, se ve mucho más bonito que en la demo, ¿eh? Esta niebla Se ve que flipas Tu cara me suena Demostradme que estés a la altura A superar mis pruebas Y salir airosa Mi fiel escudera El conde duque La justicia Prevanecerá sobre la infamia Me encanta como Pronuncia súper bien en español No sé si la actriz de doblaje Será española Y habla inglés O tiene una pronunciación española Muy buena, ¿eh? Porque ha dicho El vigilante Perfecto Vale Persíguelo Esto es el principio de la demo Si no me equivoco No sé si habrá recovecos Con cosas secretas Pero de volumen ¿Qué tal va? Bien, ¿no? Con mucha lagasi porpadeo Joder Tiene que haber dejado terminar La conversación Coño Adalia Ahí está Mi fiel compañera Fija los objetivos Con... ¿Qué? Ah, se fijan automáticamente Es verdad Ah, perfecto Otro monigote Es un inútil de cuidado, ¿eh? Ah, soy buenísimo Y hace un ataque Para tener... Vale, un parry, ¿no? Sí, es como un parry Más o menos Estaba la mecánica del parry Luego vi otra mecánica más Facilito, ¿no? Burlars del duque Del conde duque Es ilegal Ah, burlarse Perdón Burlars Se busca el vigilante Recompensa Está en español Todos los letreros Los posters Guard Los otros tiene dos puntos de golpe Usa ataques y paradas Para reducir su barra de guardia Y eliminar un punto de golpe Vale, cuidado con su contraataque Debes de tener cada una De sus embestidas Vale Ah, mierda Cagada ¿Cómo dogeo eso? Espérate, pero ¿cómo? ¿Cómo dogeo eso? No me queda claro, ¿eh? Ah, igualmente Ok O sea, no El destello azul Le puedes hacer parry Pero el destello blanco También le haces parry También ¿Puedo rodar o algo? Ni idea, ¿no? Aquí Buenas, Herier Eres malísimo Va perfecto, ¿eh? 60 FPS clavados Bueno, en realidad Lo tengo a 144 ¿Vas aquí? ¿Vas aquí? Ajá ¿Veis? Perfecto Ahora sí Claro, es que yo pensaba Que el destello blanco Se dolleva de otra forma Soy imbécil Ya está Dejadme en paz Lo que es juego, ¿no? Toma Madre mía Aquí parece que ha habido Un debate gastronómico Sobre la paella ¿Qué? ¿Con chorizo? No se apartiraría De seguir las recetas Al pie de la letra Pero hasta ahí llego No le pongas chorizo A la paella, por favor Qué rica está la paella valenciana Me cago en Dios Le ha hecho una caja al monigote Vigilante ¿Vigilante? Grupos de enemigos Los grupos de enemigos Son muy peligrosos Se defienden unos a otros Vale Tendrás que esquipar con... Ok Uuuh Como he dolleado eso, ¿eh? Utilizar el torno Vale ¡Yas! Tío, no estoy leyendo Las conversaciones Me está costando leerlas A rodar, ok Uuuh, una gallina ¿Puedes acariciar una gallina? Nada, goti Está muy bonito La iluminación, todo, ¿eh? Atención, por favor No apile más de tres barriles Es ilegal Esto creo que es distinto a la demo A todos los comerciantes y mercaderes Hoy se decreta día festivo obligatorio Para celebrar el nacimiento De nuestro querido nuevo alcalde Todos los comercios y mercados Deben permanecer cerrados Durante toda la jornada Rogamos que se respete este anuncio Ya que cualquier violación Será castigada con rapidez y severidad Agradecemos vuestra colaboración Y os deseamos un feliz día de descanso Firmado en la administración del conde duque No más ni un músculo Perdón Vale, ¿por dónde es? Por aquí Marcadita, ¿no? Ah, sí, más guardas Creo que la palabra debe haber salido Pero no puedes hacer esto, Adalia Utilizar el entorno Vale Ándale Lo que juego, ¿no? Los combates contra voces Tienen que ser divertidísimos Recuerdo que había un voz en la demo, creo Es que es muy frenético el juego, ¿eh? No paras Sal de la zona Vale, supongo que había Igual había algo que encontrar Algún... Joder Texto o algo Ah, texto Caballeros, para cobrar íntegramente vuestro soborno Esperad junto a los muelles A que una joven con sombrero de plumas Os eche al agua de una patada No preguntéis, firmado el vigilante Buenas tardes Llega a los muelles Espérate Seguramente por aquí hay algo, ¿no? Algún textito o algo Me extrañé que no haya consumibles no coleccionables, ¿eh? Me extrañé bastante que me hayan puesto coleccionables Habría sido bastante guay Yo que sé Toros Pequeños ¿Por dónde es? Empujo a un enemigo al agua de una patada Ok Algunos enemigos resistirán sus ataques Puedes darles patadas cuando estén sorprendidos o aturdidos Ok Necesito cura tirarme al agua Acabo de encerrarme el bigote Puta, se ve muy bien, ¿no? Súper colorido el juego Hay un libro, pero Tío Paradme, mirad un poco la iluminación y los colores Se ve precioso Para allá Tira para allá Quiero tirar al agua, ¿eh? Seguro que saben nadar Hombre, con tu armadura que llevan encima Igual complicado, ¿eh? Que naden Vale, aquí vamos a liar, ¿eh? Uno menos Al agua Pero que es juego, ¿no? Más peña Levanta Me encanta ¿Se han bugueado? Vale Empujan y me hago el agua de una patada Vale, ven para acá El apoyo, tío A Dalia de volador A Dalia de volador Por aquí Contra tanta gente es muy complicado, ¿eh? Que malo soy Escucha, amigo Escucha, amigo Para las personas de esta ciudad Piense de cómo Viendo 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 Inspirar Con coraje Y Espíritu Quiero inspirar A la gente Espíritu Espíritu No hay nadie En el lado Nos vemos Es bastante lineal Por lo que estoy viendo Pero eso no lo hace menos divertido De hecho, que sea más sencillo Y no haya que explorar mucho Y tal Mola, tío Vale Posiblemente por aquí haya algo Esquivo obstáculos como una mesa Para saltar sobre él Si bien es cierto que estoy de vacaciones Mi villa está más que custodiada Resulta que soy íntimo amigo Del mismísimo conde duque Intrusos Por dioseros Y malcriados Avisado estáis Firmado Don Saluste A ver Ah, mira Fatigue y debilitamiento Llena el medidor de fatica al enemigo Para debilitarlo Hay muchas formas de infligir Ok ¿Qué haces, bobo? Wow Ah, le puedes debilitar De una patada, ¿no? Un enemigo sencillo Esto es la patada, ¿no? Sí, lo que voy a hacer ¿Qué? La patada, ¿no? Fasilito ¿Cómo le debilito? Wow Cuando oye No sé cómo debil... O sea, no sé muy bien qué me están pidiendo ¿Ahora? Vale, no entendía muy bien qué me estaban pidiendo Porque les pegaba, les pegaba, les debilitaba Pero no pasaba absolutamente nada Pero igual lo estaba haciendo mal Escapa de la villa, ¿no? Las castañuelas, tío, qué bonito A nuestro respetado patrón En caso de emergencia durante nuestro turno Nos encontraréis en la taberna, jugando las cartas Y disfrutando de una buena cerveza Volveremos a nuestro puesto de guardia en un santiamén Vuestros guardias más leales, fulano y men... A ver, no hay combate Enfrentarte al grupo de enemigos tendrás que ser inteligente, vale Ser inteligente Un rapete, ¿no? Vale, te vas a matar a los pequeños Que son por culeros Bájate aquí Quieto Toma Ahora Esa es la lengua que entiendo ¡Diantres! ¿Qué pudo ver? Llego de la patina Apecabi Llego de la patina A mí me parece que necesitas El target ¡Vamos! ¿Para lo que nos hacemos? A tu puta casa ¿Y con la cubeta? ¿Dónde te vas a matar? ¿Dónde te vas a matar? ¿Dónde European ¿Dónde vas a matar tu tiempo? ¿Dónde vas a matar? Por cierto, se puede poner en difícil ¿Cómo será en difícil, tío? En difícil, bueno, es una fumada, ¿eh? ¡Ah! Querido diario, hoy he tenido el placer de solazarme Ante la magnificencia del conde duque Un verdadero potente portento del fisco A la par que amigo de todos los nobles del bien Au Quita, coño Va a llevar una cubeta, ¿eh? ¿Dónde está...? ¡Ay, caramba! Esta vez se ha pasado la raya El misterioso adversario del vigilante ¡Venga, coño! Anda, un nuevo volumen de las aventuras de algo delirante El bueno de Miguel se ha superado No sabía que ya había salido de prisión Eh... Por aquí no es, ¿no? Por aquí no creo que tampoco sea Busca una ruta alternativa Bueno, tiene que ser por aquí Ah, mira, por aquí Salerómetro, ¿qué es eso? Tu salerómetro irá rellenándose a medida que derrotas a los enemigos Y realices movimientos espectaculares Usa el salero acumulado para activar las habilidades especiales Anda Qué guapo eso No sabía que tenías habilidades Me sorprende que haya quien quiera colgar un retrato del conde duke en su casa La música es maravillosa, ¿eh? Be careful, señora Be careful, señora Toma Toma Lo que juego, ¿eh? ¿Lo one-shoteas? Ah, no Casi ¿Por qué no puedo utilizar la habilidad, coño? Vale, es que contra varios enemigos se complica bastante, tío Contra varios enemigos se complica bastante Tío, quiero echar contra algún boss Ah, es verdad El vigilante era el primer boss No pasa nada No pasa nada No, no, no lastimaron, ¿eh? Bueno, igual es su propio hermano, ¿no? ¿Cuántos hay? ¡Qué magnífico! ¡Au! ¡No! Toma, tonto Se pira Míralo En el puto piso ¡Eh, eh, eh! ¡Cuánta gente, cuánta gente, cuánta gente! Te estás calentando, ¿eh? Oye, ¿está fumada? ¿Cuánta tanta gente? Pues el vigilante Para nada es tu hermano No me había dado cuenta Por favor, eh, escúchame Uno menos Otro menos Otro menos Ah ¡Bátalo! Vale, muerto Me equivoco siempre, tío ¡Para nada! ¡Oh, gracias! ¡Hue, has trabajado de difícil ser tan... ¡Hue, ha! ¡¡¡No! ¡No! ¡Buuuu! ¡Me he tropezado yo solo! ¡AH, AH, AH, AH! ¡Es maravilloso! No sé si ella sabe que su hermano, ¿sabes? O le sigue el rollo, ¿sabes? O sea, que no lo sabe o le sigue el rollo Ah, vale, lo sabe Sí que lo sabe, le sigue el rollo Eh, desafíos, atura cuatro soldados a la vez con cajas Llamar a las armas, empuja contra un armen Un soldado que tenga un objeto atacado en la cabeza A su salto mortal por encima del vigilante Tiene cuatro episodios Juego bastante corto, por cierto, te lo puedes pasar en cuatro horas Ahí estaba, solo haciendo mi propio negocio Cuando el duque de la suerte me ha arrestado por ninguna buena razón Por la tercera vez esta semana Esto es arrasamiento Cuando escapo, estaré lanzando un complate formal Pero en qué momento tan apresado Ah, Natalia Dírez ¿Cómo estás encontrando tu nueva acomodación? Bueno, bueno El Count Duque pagó a mí una visita ¿Tú estás tomando un descanso? ¿Tú estás tomando un descanso de la ciudad para las taxas? La taxa en las ciudades está perfectamente dentro de mi derecho Y así está colocando a los radicales sedicios como tú detrás de las barras donde te debes Si sigo así, aquí habrá más cosas más que mi propia alcoba Más le van los guardias no tiran mis trastos a la basura Todo esto es de ella, de todas las veces que la han traído Me encanta como se repite Tiene un humor este juego más guapo Recoge un proyectil con RB y lanzarlo con RB Después atacar a X para un golpe crítico ¿Vale? ¡Muere! ¡Nada! ¡Qué juego, cabrón! ¿Qué por aquí? ¿Qué por aquí? Adal, ya te pongo la torre Nada, no puedo verlos todos carabatos Interrogantes y de todo, ¿sabes? Supongo que será un poquito más de exploración Nada, es lo mismo, ¿no? Seguir recto y para adelante Buenas tardes, amigos Dos genios estrategas No, tiene que haber gastado esto después Al quitarle la barra Ni de coña la derrotamos Una bola de esta ¿Esto qué es? Arrestada por malas decisiones en la vida Espiar a los guardias Ofensa general ¿Esto por serio? Buen plataformeo, ¿no? ¡Qué maravilla de plataformas! Hay una cuerda aquí Ah, vale No puede ser bueno ¿No es ese regalo de laborador? ¡Sácalme de aquí, por favor! ¡Qué cagaos, eh! ¡Qué lindo esta zona! Es como una alcantarilla o algo así ¿No puedo subir ahí? Espero que mi hermana no se pierda Es que no sé muy bien para dónde coño, eh Por favor, a Dalia Quédate quieta, hija Vale, hay una cuerda ahí Pero no sé si es por esa cuerda Ah, era sin más aquí, ¿no? Eras este lado sin más Me he rayado mucho la cabeza Ah, coño ¿Qué haces, Adalia? No, Henry, ¿qué haces? Menos mal que no mueres ni pierdes vida, eh Tengo como una especie de farol ¿Cofrecito? Ah Tú eres nueva No temáis Vengo a sembrar el caos Los ganaderos huyen y evitan tus ataques Utilizan el entorno contra ellos Para distraerlos antes de atacar Déjame Hostia, ¿se ha muerto? La he matado Ah, mierda Casi lo tiro Ah, wow Estaba Esto es el final, ¿ya? ¿More explosions? Vale, bajarlo por aquí Esto que tornado A ver Vamos a probar ese ataque, ¿vale? Y lo dejamos Esto que la voz antes que sacas heridas Toma, toma, toma ¡Cuidado! Oye, que quiero pegarle al de allí Vale, muerte Cuidado Cuidado ¿Por qué no podéis hacer el estoque tornado? ¿Por qué no podéis hacer el estoque tornado? Hostia, me han matado ¿Por qué no podéis hacer el estoque tornado ese? No me dejaba utilizarlo Quería verlo Va, no importa Chicos Está guapo, ¿eh? Es un juego arral Uy, ¿qué pasa? Se ha abierto esto Es un juego arral En guard Lo tenéis ya disponible en Steam Podéis buscarlo con mi enlace a Instant Gaming Creo que está como a 12 euros En Instant Gaming Así que Salud, vistacito Está en la descripción Espero que lo hayáis pasado bien Es un juegazo Chao ¡Gracias! Hola, gente! ¡Gracias! 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 Gracias.